Hola gente, soy Leiser y esto es Melotomía y les cuento que el caramelo de chocolate se ha vuelto de exportación ¿Y a qué me refiero? Pues obviamente a la canción Mi bebito fiu fiu de Tito Silva Tal ha sido su trascendencia que al haber cruzado fronteras ha llegado a los oídos de Luisito Comunica y Bad Bunny, ambos líderes en sus categorías uno como creador de YouTube de Latinoamérica y el otro como artista latino urbano Y no solo es que se han enterado de la canción sino que se han animado a cantarla, pero como muchos dicen ver para creer, ¿verdad? O en este caso escuchar para creer, así que veamos los leaves de Instagram que hicieron con este momento tan peculiar Y me preocupa porque muchos de ellos son compatriotas, ¿no? De Puerto Rico de la República Dominicana, el Caribe, Latinoamérica y no quisiera que eso sucediera Bebito ¿Quién puede ser? El bebito fiu fiu, ¿te ha escuchado eso, verdad? Mi bebito fiu fiu ¿Escuchaste ese palo? Uff, ¿te ha escuchado ese palo? ¡No! ¡Nada de aquí! ¿Tú no eres tistoquera? ¿Qué es la que hay? Están chulas, ya ¡Tú no eres tisto! ¡Tú y ya! Y se va No ve, no ve su feed No consumo Su for you Sí, pues por ahí está Mi bebito fiu fiu Quiero hacerte chocolate Tienen que hacer un remix Como pero heavy metal, ¿no? Caramel Mi bebito fiu 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 Mi bebito fiu fiu Y luego fiu 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 Como si estuviera chiflando Entonces sale a partir de una burla Toda situación El bebito fiu fiu ¿Sabían esto? Ahorita está como muy viral ese tema Pero si no lo sabían Ahí se los comparto Y segundo tema Que se abre en torno a la canción De bebito fiu fiu ¡Wow! Siento que pronto O si no es que ya está teniendo Esa canción va a tener Varios, varios problemas legales Varias disputas Porque claramente se echa A raíz de la canción Stand de Eminem Hace un par de décadas Eminem saca junto con Daira Una canción llamada Stand Obviamente está hecha En base a esa canción Es una parodia de esa canción Pero el día que el productor Empieza a monetizar Directamente de la canción Ya sea por reproducciones Por ponerla en festivales Etcétera, etcétera Sí que va a ser todo un problemón Sí que va a ser toda una disputa Si le pasó al mismísimo Bad Bunny ¿Sabían ustedes eso? Que gran parte De las regalías de Sapphire Se fueron para Missy Elliot Porque estaba hecha en base A un beat que produjo Missy Elliot Igual hace unas décadas Entonces si le pasó Al mismísimo Bad Bunny Le puede pasar a cualquier Productor musical Y sí yo creo que esa canción Va a empezar a tener disputas Pronto si no es que ya Las está teniendo ¿Qué opinan ustedes De este tema? Vaya dato perturbador Vaya dato curioso Y bien ¿Qué les dije? Cuando yo me enteré No lo podía creer Pensaba que era un montaje Más de los que hacen A veces en TikTok En alguna otra plataforma En la que usan la imagen De un artista Y le montan la canción Pero no Realmente fueron ellos Que están muy enterados De este tema Esto quiere decir Que la canción ha llegado A romper todo tipo de barreras Y eso que nos pasó A todos los peruanos Ya se ha contagiado A instalado en diferentes países ¿Ustedes imaginaban Que esto podía suceder? Creo que ni el mismo Tito Silva Imaginaba el impacto Que iba a llegar a tener este tema Mucha gente de otros países Al no entender el contexto Y que tiene que ver Con el expresidente Vizcarra Hasta se ha quejado De la versión Dicen que como pueden utilizar La canción de Daido Que luego lanzó Junto a Eminem Pero eso ya es otro cuento Porque nosotros entendemos Muy bien el contexto Y lo que en un momento Era una parodia Ahora se está convirtiendo En un himno de las redes sociales ¿Ustedes qué creen Que debería pasar? ¿Debería animarse Tito Silva A tal vez colaborar De alguna manera Con Luisito, Bad Bunny O algún otro personaje O artista? Es una tremenda oportunidad Bien gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Suscribanse ahora mismo Que de esa manera Me ayudan muchísimo Ya somos más grande Esta comunidad Denle me gusta al video Compártanlo con sus amigos Y ya saben Pueden también seguirme En Instagram y en TikTok Ahora si nos vemos